¡Está radiando! ¡Está radiando! ¡Oh! ¡Qué cracker! ¡Está radiando! Es que en el video de Gabriel estábamos... yo estaba tirando pistas ahí como un distraído de repente, miren lo que pasa. ¡Oh! ¡Está radiando! ¡Qué cracker! ¡No lo estamos haciendo! O sea, o sea, ¡oh! ¡Qué cracker! ¡O sea! ¡No me lo puedo imaginar! ¡No hace efecto computarizado! ¡Está radiando! Miren, no hace efecto computarizado. ¡Qué chido! ¡Bueno, adiós!